¡Ay, qué bebé! Hoy es lunes de Tipsazo Ganador, Tipsazo Ganador. Y pollitos, winner, winner, chicken dinner. Quieren tener un cuerpo bien sabroso. Que todo el mundo les diga, ¡Ay, qué estás haciendo? Te ves brutal. ¡Qué cuerpower! Pues sí, hoy hay Tipsazo Ganador. Y para esto hay que tener una alimentación sana. Y les traigo cinco tips ganadores. El primero, pues tener cinco comidas al día para acelerar nuestro metabolismo. Pero, obvio, deben ser súper balanceadas. Comer tres veces al día hace que nuestra cuerpo entre en modo ahorro, lo que influye en la acumulación de grasa. Si nosotros comemos cinco veces al día, nos ayudará a adelgazar y a decirle ¡Bye, bye! a la grasita que tenemos de más. Porque cuando nos alimentamos, nuestro cuerpo gasta energía en metabolizar los nutrientes. Por otro lado, llegamos a estar más saciados en las comidas principales y nos olvidamos de esos atracones. Proporcionaremos más energía a nuestro cerebro y estaremos, miren, al 100. Número dos, comer sentados, tranquilos. Masticar, miren, lentito. Si hacen lo contrario, es posible que se inflamen. ¿Ustedes sabían que si se come rápido hace que uno coma más? Esto es una locura. Por lo tanto, es más complicado saciarnos. Hay estudios que confirman que genera estrés comer de pie y el estrés engorda. Así que, miren, sit down. Número tres, no abusen de la carne roja. Comer carne podría aumentar el riesgo de lamentablemente padecer cáncer. Tiene más grasas saturadas, así que traten de comer carne solo una vez a la semana. Y esto me lleva al siguiente punto. Opten por comer pescado unas tres veces por semana. Es un alimento con tantas proteínas como la carne. Es rico en vitaminas, en minerales y también son una fuente de omega-3 y ácidos grasos que son beneficiosos para la salud cardiovascular y también para decirle bye bye a la grasita que tenemos de más. ¿Qué? Y por último, número cinco, ingerir más carbohidratos de absorción lenta, lenta. ¿Cómo qué? Pues como las lentejas, aparte son deliciosas. ¿O qué tal unos frutos secos que son súper sencillos de llevar en cualquier lugar y nos ayudan a saciarnos y estar, miren, con la energía arriba, arriba. Espero hayan tomado, miren, nota de este tipsazo winner, winner, chicken dinner y que lo apliquen todos los días. No olviden, siempre en balance, nunca en balance. Misuli, ¿tú aplicas los tipsazos ganadores? ¡Gracias!